¡Hey amigos! Gracias por continuar aquí en Voces Latinas, el show del noroeste de Ohio, el show de Toledo, el show de los latinos. Pues muy bien amigos, en este segmento vamos a traer a nuestro principal patrocinador, como todas las semanas, a Lords University en su segmento Descubre Lords. Allí van a estar celebrando el día de San Valentín, pero de una manera muy singular. Hicieron un Ice Cream Social. Eso suena muy interesante, ¿verdad? Pues muy bien, aquí lo vamos a dejar con Rafaela Borges, la bella Rafaela Borges, quien nos trae algunas entrevistas. Así que después de eso, nos vemos. No se muevan, volvemos con más aquí en Voces Latinas, tu show.